Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes, saludo moteros Soy José Velázquez Pereira Defensor de la familia y el transporte De todos, motociclistas, automovilistas De la comunidad Que somos un poder en contra de los poderosos Que se creen que porque son gobernantes Que porque son policías, que porque son militares Que tienen el poder Pero resulta que nosotros tenemos el poder del pueblo Y el poder de Dios, que es el más importante de todos Tenemos mucha información Les vamos a mostrar a ustedes Como es que Han ocurrido 37 accidentes en moto 37 muertos 7 mujeres Todos en la última semana En las dos últimas semanas Increíble Esto es para analizar Para salir encomendados a Dios Para pedirle respeto a Dios Que si nosotros le pedimos a Dios algo Señor, ayúdeme a conseguir un buen trabajo Señor, que me vaya bien en el trabajo Señor, que yo pueda tener buena salud para trabajar Dios todo poderoso Te pido, perdón Disculpe Que yo tenga buena salud Que mi familia está bien Que a mi hijo o a mi hija O a mi mamá O a mi esposa o a mi novia Le vaya bien Que a mi me proteja de cualquier accidente Le pedimos eso a Dios todos los días Pero usted hace algo para que Dios lo cuide O usted es irrespetuoso con las normas Usted es una persona irrespetuosa Con los demás actores de la vía Usted excede la velocidad Usted respeta el límite de velocidad Usted respeta la norma de evitar pasarse por los andenes ¿Cómo quiere que Dios lo cuide? Si usted no hace por cuidarse Y si usted irrespeta a Dios ¿Dios cómo le va a creer a usted? ¿Le va a dar algo? Si usted, ¿qué le está dando a Dios? Ni siquiera le está dando la obediencia Que le debemos a Él Por eso es que han ocurrido muchos muertos Muchos accidentes en motos ¿Qué dice la información? En lo que va corrido del año Existe un incremento del 2% En cuanto a personas lesionadas En accidentes de tránsito Y el porcentaje en cuanto a quienes han perdido la vida Equivale al 37% Correspondiendo a 37 casos este año Contra 34 registrados en el año 2014 24 casos de estos Han sido o se han visto involucrados Vehículos motocicletas Que equivalen al 51% De esta accidentalidad fatal Y de este 24 casos 7 se han visto involucradas Mujeres que equivalen al 30% De las personas que se accidentan en moto En este año La imprudencia es el principal causante De accidentes de tránsito Que en la mayoría de los casos Cobra la vida de personas Principalmente de motociclistas En uno de ellos Las personas que se movilizaban En esta motocicleta Tengo entendido Entre 3 3 mujeres que se movilizaban En ese vehículo Pierden el control del mismo Por cuanto Se manifiesta por parte De la unidad que conoce el caso Donde posiblemente Haya habido Alcohol de por medio Pierden el control De la motocicleta Y se estrellan contra un muro Desafortunadamente La conductora de esa motocicleta Pierde la vida Dos días después del hecho Ayer otra mujer Que conducía una motocicleta E intentó adelantar un vehículo Fue arrollada por otro Y perdió la vida Las principales imprudencias A la hora de conducir Según las autoridades de tránsito Son las siguientes La más recurrente Es adelantar entre vehículos Y esto genera Pues un alto riesgo Teniendo en cuenta Que cualquiera De estos vehículos Que están siendo adelantados Puede hacer una maniobra Un movimiento Donde le haga perder El control A la motocicleta Si no hay respeto Por las normas de tránsito Es difícil Que dejen de ocurrir Este tipo de accidentes Donde la mayoría De los casos Los involucrados Son motociclistas Es increíble La mayoría de los casos Y de los lesionados motociclistas La niña de ayer La muchacha que se mató Que no era una niña Le pasó lo que nos pasa a muchos Que no manejamos a la defensiva Por eso es lo que le digo Usted se encomienda a Dios Pero usted respeta Las normas de tránsito Para que Dios Usted obedece a Dios Para que Dios Sea, dice Esta persona es obediente Vamos a protegerla Vamos a cuidarla ¿Qué es eso? Manejar con prudencia Con precaución Guardando la distancia Entre vehículos No zigzajeando No excediendo El límite de velocidad Mirar los espejos Porque usted no sabe En qué momento Como le pasó a esa muchacha En la 21 Ahí frente al parque La Concordia Entre calles 48 y 49 En qué momento Alguien le saca la mano Un taxista El taxista ¡Rum! Porque hay taxistas Que son unos completos animales No todos Son poquitos Pero hay unos que son Unas completas bestias Manejan mal Le saca a alguien La carrera Y parece que se hubiera muerto Y van a ver ¡Fum! Tienen el volantazo Y no importa quién cierre Pues vea A ese taxista En la 21 Le sacaron la mano Ahí en el parque La Concordia El freno Y tiró el carro ¡Plan! La muchacha iba atrás Y por no pegarle por detrás Sacó la moto No frenó ella tampoco Porque quizá iba rápido No iba guardando Ni la distancia Ni el límite de velocidad Salió No miró los espejos Y el camión que venía Cuando salió ella Por quitarle el kit Atachi ¡Rum! Le pasó por encima Y la mató Una muchacha jovencita Recién casada O convivía con su esposo Su esposo dijo que ella Iba a llevar una hoja de vida A una empresa Por Dios Esas muertes duelen ¿Por qué? Porque le pedimos cosas a Dios Pero no somos obedientes A lo que el Señor Dios Todopoderoso Y el Señor Jesucristo nos da Nos pide Que seamos obedientes a su palabra Que respetemos las normas de tránsito Que manejemos a la defensiva Que seamos prudentes No Eso nos pasa Terrible Pero bueno Que el Señor Dios Todopoderoso Se apiade De esas almas De esas mujeres que murieron Por sus víctimas La mayoría víctimas De su propia imprudencia Otras víctimas De la imprudencia de otros Grave Dios quiera que esto No siga ocurriendo por Dios Saludos a esta hora Saludos motero Para Jacqueline Sarmiento Y para su hijo Que son fanáticos de impacto Juan Sebastián En Tapimotriz En la carrera 22 Entre calles 21 y 22 ¿Qué más? Ah, que les iba a mostrar Bueno, vamos con la siguiente nota De una vez ¿Cómo? Increíble El plan de manejo de tráfico De la 27 Los que van a construir Lo están construyendo El intercambiador Versón de los Búcaros Esa obra va a demorar Casi Ellos dicen que año y medio Tiene plazo Pero usted sabe que Una obra como el viaducto La novena Que tenía que construir En dos años Se demoró cuatro años Para hacerla Para construirla El intercambiador Versón de los Búcaros Que es vital Para la movilidad De la ciudad Dicen que va a ser En año y medio Pero se va a demorar Más de dos años Ya mañana Esta noche Cierra la carrera 27 Ya mañana Usted no puede transitar Por la carrera 27 A atravesar la quebrada seca Ni si viene del norte Va a poder subir Por el boulevard O por la 27 A por el parque Los niños Le toca dar una vuelta grande La congestión es tremenda Ha habido congestión Estos días Y no hay agentes De tránsito Que regulen Eso sí Hablan que Como dice el director De tránsito Por aquí se mete Por este lado Y sube por este número Y luego se regresa Y luego da la vuelta Y luego se mete Unas cosas Que ni él mismo Sabe explicar Porque no se las entiende Cómo quiere que la entienda La gente Mañana van a cerrar Esa vía Y lo más triste Es que mañana Van a tumbar Mañana esta noche O mañana en la madrugada Van a tumbar Los árboles De la normal Superior de Bucaramanga De la escuela superior La van a Los van a tumbar Mañana hay una protesta De las estudiantes Y de los estudiantes Porque Al tumbar esa parte De los árboles Van a tumbar Por lo menos Cinco salones De la normal Dígame usted Las clases De esos niños ¿Qué? Los niños Y las niñas Que estudian La normal El alcalde Y los constructores De la obra Le van a violar El derecho A la educación Porque le van A tumbar Los salones ¿A dónde ¿A dónde los van A meter? ¿O será Que los quieren Llevar Para el norte O para uno De los barrios Donde hay Los ñeritos Se encienden A cuchillo Las ñeritas También Y fuman Marihuana Y prostituyen A las niñas ¿Será Que van a meter En esos colegios De la periferia A las niñas Y niños Que estudian En la normal Porque mañana Van a tumbar O en la noche En la madrugada Van a tumbar Los arbolitos Hay que estar Vigilantes Y no dejarnos Porque definitivamente Aquí con el cuentico Del progreso De la ciudad Han talado Los árboles La ciudad Estos días Está calientísima Porque han tumbado Más de 500 árboles Dicen que 120 120 tumbaron Solamente En la avenida En el mesón De los búcaros Y los que tumbaron Allá Y los que tumbaron En otros sectores De la autopista ¿Qué? Por eso La ciudad Está calientísima Y se va a poner Más caliente Porque todavía No han llegado Los meses de calor Mañana van a tumbar Los árboles Mañana cierra La 27 Las dos calzadas De la carrera 27 Entre avenida Quebrada Seca Y calle 31 Serán los tramos A cerrar Para darle agilidad A los trabajos Del mesón De los búcaros Obra que durará Cerca de 15 meses Debido al avance De la obra Ya este tramo Queda totalmente cerrado Porque se van a empezar A hacer ya las excavaciones Y demás Movimiento de tierra Y la construcción De muros Para lo que es ya Definitivamente la obra Y esto ya queda cerrado Hasta que termine la misma El cierre De los dos carriles Trae consigo El cambio De algunas rutas A tomar como vías Alternas El desvío Que se va a hacer Sentido Sur-Norte Vienen por la carrera 27 Suben por la calle 32 Toman la carrera 33 Quebrada Seca El transporte Masivo Que es lo que más Nos preocupa Lo subimos Por la calle 32 Tomamos la carrera 32 O sea Lo que era Antiguamente Urgencias del hospital Salimos a la avenida Quebrada Seca Bajamos por esta A tomar la carrera 31 Por la carrera 31 Empalmamos con la calle 21 A la carrera 27 Y siguen su ruta Normal Sentido Norte Sur Los vehículos Llegarían hasta Almesón Tomarían La avenida Quebrada Seca Hasta la carrera 26 Por la carrera 26 Subirían por la calle 32 Nuevamente a la 27 Para seguir su ruta Normal Y a medida que avance La obra Y esta lo requiera Se realizarán Otros cierres Más adelante Tendremos que cerrar Ya lo que es La carrera 27 De la 21 Almesón El Boulevard Bolívar Y la Quebrada Seca Los semáforos De este sector También quedarán Deshabilitados Los agentes De tránsito Estarán dando Las indicaciones Pertinentes Para evitar Trastorno vehicular En este mes De las madres Bicicletas Milán Tiene el regalo Perfecto para mamá Para que mamá Se ponga más bonita Y cuide su salud En Bicicletas Milán Bicicletas estáticas Elípticas Magnéticas Gimnasio multifuerza Bicicletas Y mucho más Bicicletas Milán Para mamá El regalo perfecto Todo a precios De mayorista Compruébelo Domos y Aceros Tolosa Una empresa Santanderiana Con más de 20 años De experiencia En la fabricación Reparación Y mantenimiento De domos En policarbonato Fijos O corredizos Eléctricos O manuales Pasamanos En acero Y vidrio De seguridad Portones Americanos Eléctricos Fachadas Y puertas En vidrio De seguridad La calidad Diseños Vanguardistas Y el uso De los mejores Materiales En el mercado Son nuestra Carta de garantía Domos Y Aceros Tolosa Aquí En Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 Esquina Lo ponemos A estrenar Taxi De todas las marcas De contado Al mejor precio Del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10 mil Clientes satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga En San Gil En la vereda Puente Tierra En la vereda Sumidero Se presentó Otra granizada Que destruyó Cultivos De fríjol De yuca De plátano De maíz Esas tierras De Barichara Y San Gil Son áridas Eso en la vereda Puente Tierra Y en la vereda Del Sumidero Fue donde se presentó Esta granizada Esa Fenómeno La naturaleza Que acabó Que quemó Los cultivos Que destruyó Las plantaciones De café también Y que ya prácticamente Estaba madurando El café Que tristeza ¿No? Ojalá el gobernador Haga algo Y hoy que lanzaron Disque de candidato A la gobernación Por parte del coronel Aguilar A mi amigo Carlos Fernando Sánchez Es gerente de Panachi Porque el candidato Del gobernador El gobernador Richard Aguilar Se llama Holger Díaz ¿Qué tal no? Los pájaros Le tiraron a las escopetas Cría cuervos Y te sacarán los ojos Según el recorrido Hecho Se pudo cuantificar El área afectada Relata la funcionaria Tuvimos unos daños Se han visto perjudicados Pero si sabemos El área para La realizada de hace dos meses Se les cayeron Se les cayeron las casitas A los campesinos A todas las veredas Y esta es la fecha Mandaron unos materiales Y a los campesinos No se los han entregado Increíble Y como no lo han entregado Los campesinos Y como disque sobró Ahora más tarde Lo van a ver Entonces esos materiales El cemento Los ladrillos La tubería Las tejas Las láminas La madera Todo Y que le van a Tienen que volver A regresarla para Bogotá ¿Ah? Y a los campesinos Que porque no llenaron Los papeles Que porque no llegaron A tiempo Un campesino Que sabe Los alcaldes Se hacen los pendejos también Y van a ver ustedes Como en Matanza En Río Negro En Suratá Y en este pueblito Turbay Que resultaron Muchas personas Afectadas Especialmente campesinos No les han llegado Las ayudas Y las ayudas Ya se van a dobler Porque no la van a agradecer Ojalá cumpla El gobernador de Santander Dios quiera que sí Mire Hay un restaurante Que se llama Restaurante La Casona Que queda En la calle 41 Número 925 Creo que es 928 Abajo de la gobernación Una cuadra más Abajo de la gobernación Calle 41 Por la misma Abajando de la policía Ahí está la gobernación Y antes de llegar A la novenantecita De la esquina Ahí está Restaurante La Casona Hay carne oreada Cabrito Pura comida típica Santanderiana Sopa de menudencias Bueno Hay de todo Hay comida rápida Desde las 5 de la mañana Hasta las 12 de la noche Entonces para que usted Cuando quiera un sitio Bien bonito Bien privado Bien elegante Una casona hermosa Al estilo antiguo Pero con comida Comida criollita Comida típica Santanderiana Vaya El restaurante La Casona Parrilla Gourmet Calle 41 928 O usted puede pedir Pedir el domicilios Al 310 353 0484 Hay salón disponible También para eventos Restaurante La Casona Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo para Eduardo Rueda Y su esposa No escucho Que nos está sintonizando En este momento Miren Los taxistas De Bucaramanga Hacen piratería Quieren que combata La piratería Pero hay taxistas Que hacen piratería Hacen colectivo Entre ellos mismos O sea ¿En qué estamos? ¿Los piratas Quiénes son? ¿Los buenos O los malos? La piratería En Bucaramanga Está aumentando De una manera Significativa Afectando así El trabajo De los taxistas Hoy en día Existe una gran controversia Ya que los amarillos Viven protestando Y exigiéndole Al gobierno Que les brinde Soluciones Para que ellos Puedan trabajar Nuevamente bien Sin embargo A pesar de que La dirección De tránsito Y transporte Ha implementado Retenes En toda la ciudad Y todos los días Aumenta el número De vehículos En los patios De tránsito La piratería No se detiene Y se sigue viendo De gran manera Tanto así Que ahora Los taxistas Se ven involucrados En este tipo De transporte Ilegal Son muchos Los amarillos Que se ven En diferentes barrios De la ciudad Ofreciendo su servicio Llenando el cupo De pasajeros A dos mil O tres mil pesos Según a donde Se dirija Cada persona Negocio rentable Para ellos Y cabe aclarar Que no todo El gremio taxista Ofrece este tipo De servicio Son pocos Los que lo hacen Los demás Están en desacuerdo Y sienten frustración Porque sus ganancias Están disminuyendo Razón por la cual Siguen a la espera De prontas soluciones Por parte De las autoridades Correspondientes Una parte Una parte Es falta de control Por parte De las autoridades Y la otra No Pues los compañeros Que hacen Prestan este tipo De servicio Nos están Rejudicando a todos Ellos Creen que por el momento De pronto Por la situación No es tanto Situación económica Sino es Demasiada congestión En la ciudad Entonces Usted se demora Un poco más En Digamos En transportar A alguien De un punto A otro Entonces Pues muchos Optan por estas medidas Por evitar los trancones Y se dedican A hacer sus colectivos Por los alrededores De la ciudad Pero no Eso nos perjudica a todos O sea Eso no está muy bien Visto De mi punto de vista No está bien No y pues Eso sea El hecho de que ellos Hagan colectivos Se ha venido Viendo reflejado Cada día En el servicio Hay gente que ya uno Por ejemplo En el caso de Girón La gente le dice a uno No Le doy tanto Y recoja Sí Que vamos por la 33 Que vamos No eso no A nosotros No nos sirve para nada O sea Aparte de la piratería Ahora también tenemos Unos compañeros Que nos están afectando Con el servicio colectivo Soy mototaxista Y La verdad Estoy indignado Con los Taxistas Porque pelean Porque Nosotros Hacemos mototaxi Y ellos hacen colectivo Entonces Eso Para nosotros Es como Una pelea simple Nosotros también Necesitamos Que comer Entonces Ya Que dejen de pelear Ya estamos cansados De eso Que nos dejen trabajar En carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa santandereana Que buena Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal a la iglesia La consolata Del mutis Feria de las dos ruedas 2015 El evento más importante De la industria De la moto En Colombia 380 expositores 25 países Mayo 21 al 24 En Plaza Mayor Medellín Motos y motos Te invitan a hacer realidad El sueño de comprar moto En motos y motos Tenemos motos de bajo O alto cilindraje Escoge la que más te guste Kawasaki o KTM Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Motos y motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Para la gran periodista Juliana Calderón Para los dirigentes De los taxistas Juliana Calderón La productora Y directora Del informativo De TVC Televisión ciudadana Que nos está Sitorizando A todo su equipo De camarógrafos Periodistas Productores Editores En fin a todos También saludo motero Para Campoelía Gómez El dirigente De los taxistas Un verdadero dirigente Honesto Aguerrido Para Julio César Acevedo Otro dirigente De los taxistas nocturnos Personas bien trabajadoras Me gusta esa gente Así que es bien Pilas Tomen nota de eso Los mismos taxistas Están haciendo colectivos También se llama Piratería Están llevando Cinco personas En el carro Les cobran Dice voy para el norte Entonces a tres mil pesos Y los dejan ahí como los piratas Están haciendo lo mismo Entonces que es lo que están pidiendo Ya vieron las imágenes Que se grabaron Donde se hacen mayormente En la calle 34 Con carreras 16 17 y 18 Donde más se hacen En la calle 33 También desde la 15 Hasta la 18 Y hay muchos sitios De la ciudad Donde los taxistas Hacen colectivo Eso es prohibido Eso deben meter A los taxistas también Porque si piden Que combata la piratería De los carros Y de las motos Por qué están pidiendo Por qué están haciendo Lo mismo que ellos Hay que justiciarlos A todos A mí como dueño De carro No me conviene Que hagan piratería Porque el conductor Mío es una persona Son personas honestas Los conductores De los carros Entonces no pueden Hacer colectivo Porque le quitan La oportunidad A esos conductores De que tengan Lo de la cuota Lo de la tarifa Para el patrón Lo de la gasolina Lo de la lavada Y tanquea del carro Eso es berraco Hay que combatirlos también Vamos a mandarle Esas videos a tránsito Para que ahí está la prueba Y le hagan el comparendo Mire Los campesinos Que hace más o menos Unos dos meses Sufrieron por el temblor Que hubo fuerte Que destruyó casitas Que acabó viviendas Acabó iglesias Pueblos En los pueblos De pronto Se han recibido Las ayudas Los campesinos No han recibido Llegaron Si que el presidente Prometió Que el gobernador Como es que Si estamos haciendo En Santander Vamos a ayudarle A los campesinos Para que los campesinos Pues puedan Tener una vivienda Digna Y nosotros Se la vamos a entregar Entregamos los materiales La gobernación De Santander Puro cuento A los campesinos No les han entregado Los materiales Miren Río Negro Lo que pasa Los campesinos Bajan de la vereda Lejanas Ay por favor A ver si ya Lo que nos prometió El gobernador Los ladrillos Para hacer la casita El cemento Las tejas El cin Los sanitarios Todo La cocinita Nada No Con materiales Con materiales Con ladrillos Con hierro Y eso Y eso Hablamos 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 con la coordinadora Para Santander Por el sismo ocurrido El 10 de marzo Y desmintió Esta información La administración Los afectados De ese sismo Es decir Que no lo podemos disponer Van a regresar Esas ayudas Esos ladrillos Esos cementos Van a hacer Politiquería Estamos en un año De elecciones Para favorecer A los amigos Del gobernador O a los amigos De tal político O a los amigos De tal diputado O a los amigos De tal Que van a regresar Los materiales Las cachas Me quito una Como dice un amigo Si llegan a hacer eso Es mentira Con eso van a hacer Politiquería A un campesinito No se lo entregan Y si se lo entregan El campesino Tiene dos opciones Para pagarle Al maestro Tiene platica Para pagarle al maestro Que le va a hacer la casita O tiene platica Para transportar El material Desde la alcaldía Hasta la vereda Porque le cobran Si tiene Para una cosa No tiene para la otra Que mal este gobierno Por Dios Por eso es que miren Fíjense bien Por quien van a votar En las próximas elecciones Mire lo que ocurrió En Curití En la vereda La Peña Un incendio forestal También arrasó Con hectáreas de cultivos Y bosques Desde el pasado jueves 7 de mayo La comunidad Que reside en la vereda La Peña En Curití Dio aviso al cuerpo De bomberos voluntarios De este municipio De un conato De incendio subterráneo Aspecto que preocupó Y que de inmediato Fue controlado Por las unidades De bomberos Al pasar los días Se reactivó el incendio De un momento a otro Con mayor fuerza Según versiones oficiales Se prendió Gran cantidad de fauna Y flora Aproximadamente 4 hectáreas De terreno En esa zona rural Lamentablemente Pues el terreno No es muy exigente Pues la capa vegetal Es bastante profunda Hay un colchón Digámoslo De material vegetal El cual Pues puede que Esporficialmente No esté encendido Pero si tenemos Fuego subterráneo Entonces Estamos en ese proceso El día de ayer Se presentó El incendio grande Se solicitó refuerzos Al cuerpo bombero Voluntario De San Gil Al cuerpo bombero Voluntario De Aratoca Desde el día de ayer Estamos aproximadamente 17 inmediates Interviniendo Tratando de extinguir El fuego Se realizaron Las labores De control Del incendio Hasta horas de la noche Y se retomaron Hoy en ese momento Nos encontramos acá El incendio Pues ha avanzado Hasta el momento El fuego Ha consumido Cuatro hectáreas De bosque nativo Ante la magnitud Del mismo Fue necesario El apoyo Con equipos Máquinas Y personal Del cuerpo bombero De San Gil Aunque las causas Del incendio forestal Son materia de investigación Teniendo en cuenta Que aproximadamente Dos años atrás Se presentó Un incendio similar En el mismo sector De manera natural Y subterráneo Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Ford Blast Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos de venta Ford Blast Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto De fábrica outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Disfruta el 2015 Sobre ruedas En Motos y Motos Compra tu Boxer Z100 La que no le gusta La gasolina En Motos y Motos Accede a tu crédito Fácilmente Aprobación inmediata Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo Manejar Piedecuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Seguimos el impacto El defensor de los motociclistas No me avise Ay Dios No escucho tampoco Es que no me escucho Bueno Tenemos problemas de comunicación Aquí internos Seguimos el impacto Mire usted como Ah saludo para Andrés Jiménez Que nos está viendo En el municipio de Girón También saludo para La Una madre soltera Que ha sido capaz De sacar a su hijo Adelante A su familia Adelante A sus padres Con una maquinita De coser Trabajando en moda En confecciones Ella se llama La señora Esmeralda Suárez Saludo motero Para ella Que de esta hora Nos está sintonizando También saludo motero Para mi amigo Walter Granados Dirigente de los motociclistas De Girón Que quiere representar A los motociclistas Acuérdense ese nombre Walter Granados Recomendado por José Velásquez La campaña Te veo bien ¿Es cierto que previene accidentes? ¿O es solo por darle Trabajo A un señor Para que él le pague A precio de huevo A los payasitos Y a las personas Con las que trabaja? La policía nacional Adelanta campañas De prevención Por los altos índices De accidentalidad Que se están registrando Por las vías de Bucaramanga En días pasados Aquí precisamente En este sitio Ocurrió otro accidente De tránsito Dos motociclistas Perdieron la vida Entonces Nosotros Somos de la alcaldía De Bucaramanga En este momento Estamos invitados Acá por el Mayor Salinas Que es el de la policía Vial Porque se incrementaron Los índices De accidentalidad Ya sea por motociclista Por vehículo Automotor Entonces Venimos acá A invitar a todos Los del municipio Pidecuesta Que son los que Transitan por estas calles A que nos colaboren A que entren En conciencia ciudadana Y adopten medidas De seguridad vial Para preservación De la vida ¿Cuáles son las recomendaciones? Que se pongan El casco reglamentario Que utilicen Los senderos peatonales Los puentes Para los motociclistas Que se abrochen El casco Que se adelante Siempre por la derecha Que tomen Todas las precauciones Necesarias Porque en casa La familia Los espera En lo que va Corrido del año Ya son 10 muertos Más que registran Las estadísticas Para este año En Bucaramanga Con relación Al año anterior Tenemos un incremento De 10 casos Con víctimas fatales Hecho que nos ha generado Desde el momento Que se inició Que se inició Esta Alza En la accidentalidad La preocupación Y el deseo De nosotros Como Autoridades De tránsito Es a Evitar que se sigan Presentando Estos hechos Por eso La razón De esta campaña Que lo que Pretendemos Es disminuir Estos hechos Les informó Para TVC Noticias Adriana Serrano Es de la autopista Piedecuesta Bien Adriana Serrano La periodista Que a esta hora Nos está sintonizando Saludos Para un gran dirigente De los motociclistas Que se llama Ferley Sierra También para Rafael Caraicatura Valdivieso Y mi amigo El ingeniero Pablo Mayorga De Club Pulsar NS200 Si usted tiene Una Pulsar NS200 Afíliese a este club Pero Allí aceptan Personas respetuosas Que no sean borrachines Que sean personas De bien Que sean personas Juiciosas Que cumplan Con las normas De tránsito Los se reúnen Todos los miércoles A las 8 de la noche En la carrera 27 Con calle 56 Ahí en la antigua Oficina de Comontrazán Electrodomésticos Carrera 27 Calle 56 Esquina Los miércoles Se reúnen Club Pulsar NS200 El SENA en Sanquil Está promoviendo Que las empresas Familiares Las pequeñas Empresas familiares Fabricantes de dulces De cobijitas De buenos llaveros Lo que sea Tengan reconocimiento Tengan marca Y puedan vender Sus productos Desde la dirección De la oficina Equidad y Género De la Gobernación Y del Municipio De San Gil Secretaría De Desarrollo Social Y que atiende Los asuntos Relacionados Con la oportunidad De trabajo Lanzó la convocatoria Para exhibir Los productos De las pequeñas De las pequeñas Microempresas Hacerle una invitación A todas aquellas personas Que necesiten un apoyo Para mejorar Producto Empaque E imagen corporativa De sus unidades productivas El Tecnoparque SENA Socorro Muy atentamente Por el lado De Andrés Calle Nos está haciendo Una invitación Para el día jueves De 8 a 10 de la mañana En el SENA San Gil En la sede Del Centro Agro Turístico Para que puedan Llevar Sus productos O la idea Del producto Y ellos puedan En cierta medida Poderles diagnosticar Y favorecer En el proceso De mejorar Imagen Y empaque De esa unidad productiva A la actividad De este jueves 14 de mayo Que se llevará a cabo En el SENA San Gil Pueden concurrir Los pequeños microempresarios Que realicen Diversas labores productivas De dulcería Confecciones Entre otras Hablamos por ejemplo Que tengo yo arepas Entonces cambiar El empaque De la bolsa Por un empaque Mucho más Higiénico Y obviamente Que más llamativo De mayor seguridad Alimenticia Y podamos mejorar En esa parte O alguien que tiene dulces Entonces las cajitas Poder mejorar La presentación De esa caja Y poderla entregar Al mercado De forma mucho más Expresiva Y con una imagen Corporativa Mucho mejor La responsable Del área De la equidad De género Dijo que las empresas Que tengan Al menos 10 personas Pueden inscribirse Ante la cámara De comercio local Para ser beneficiarios De la entrega De insumos O equipos Para sacar adelante Las unidades productivas De las unidades productivas De las empresas Que tengan Un año De existencia Puede inscribirse Antes del 19 de mayo En la cámara De comercio El evento Es convocado Y patrocinado Por el departamento Para la prosperidad Social DPS Domos Y aceros Y aceros Carrera 21 Quien Bueno Todos los que Hacen parte Del club Los fariseos Y los club Renegados Que presiden Mi amigo Julián Paez Pongamos el punto De encuentro Para salir a rodar Todos en grupo Hacia Medellín Al segundo rally Internacional Carly Devinson Que se organiza O se realiza En el parque Lleras El sitio más importante Y emblemático De la capital De la montaña De la capital Paisa De la capital Colombiana Seguimos Miren Barranca Bermeja Este video Como unos tipos Esos tipos Hacen lo mismo Aquí Hacen lo mismo En todas partes A una oficina Donde supuestamente Mucha seguridad Roban Llegan que le cambien Un billete De no se cuanto Que miren Que le den 200 Bueno En bolatan A la vieja La envuelven Aquí la periodista Explica Como es que roban Para que si a usted Llega alguien A pedirle un favor De esos Tenga cuidado Porque usted no sabe La mayoría son personas De bien Pero casi siempre Son personas Que se conforman Un grupito Para delinquir Para robar En bolatan A unas muchachas Le hicieron entregar 250 mil pesos En billete Más otros 250 mil pesos O sea Los tipos roban Así pero facilito Sin disparar Sino engañando Y embolatando a la gente Como es que es el cuento Que dice la periodista De nuevo Una cámara de seguridad Deja evidencia De presuntos ladrones Que en una empresa De la ciudad Realizan un robo Bajo la modalidad Del cambiazo El cual consiste En distraer A la víctima De tal forma Que esta Cayendo en sus enredos Cede entregando dinero De la manera Más inesperada Este hombre Llega a preguntar Por un seguro Para carro Y al recibir La información solicitada Realiza una llamada Al parecer Como aviso A su supuesto cómplice Luego Solicita Que le cambien Dos billetes De 5 mil Por uno De 10 mil Al poco tiempo Llega un hombre Que según las víctimas Cumple la función De distraer Mientras quien está De blanco Solicita Que esta vez Le cambien Varios billetes Que suman 200 mil pesos Por 4 de 50 mil La cajera Entrega los billetes Mientras el hombre Cuenta el dinero Al recibirlo La mujer Verifica Que le faltan 10 mil pesos Que el hombre Premeditadamente Tiene en la mano La mujer De nuevo Cuenta el dinero Y en su arte De envolver Y distraer A sus víctimas El hombre De nuevo Le solicita Los 200 mil pesos Cambiados La mujer Cae en el engaño Entregando de nuevo El dinero Y este se marcha Tranquilamente Del sitio Con el doble Del dinero Solicitado Para el cambio Las víctimas Pusieron la situación En conocimiento De la policía Quienes aseguran Que esta modalidad De hurto Es conocida Como el cambiazo Y se viene realizando En varias empresas Y establecimientos De comercio De la ciudad Tenga mucho cuidado Y no se dejen Embaucar Dejándose Quitar lo suyo Tenga mucho cuidado No le dejen A ver cara de Echeverry No se dejen Embolatar Es que las personas Se dejan embolatar Y ahí es donde Viene el problema Porque los roban ¿Cómo robaron Bobamente Esas chinas? Sí Ay Dios ¿Qué dice la información Con respecto A la veeduría De la Cámara de Comercio Que le solicitó Unos documentos A la alcaldía De Bucaramanga Clemente León Olaya Secretario de Infraestructura Y allá Clemente León Se hace el bobo De que no De que la veeduría De que el doctor Lasprilla Feliz Jaime Lasprilla Que no No fue reclamar Los documentos Que lo solicitó Pero que ta 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 No se que O sea ¿Qué están escondiendo? ¿Cuál es el tramoyo ahí? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuál es el lío? ¿Van a meter la mano? ¿Qué van a hacer? Si es cierto Hay unos atrasos En el centro De convenciones En lo que es Su primera fase Ellos reportan Un atraso De 26 días En vista de esto Se le hizo ya Un requerimiento Al contratista Y estamos mirando Jurídicamente Qué tenemos que hacer Si abrimos Un proceso sancionatorio En el cual Combinamos Al contratista Que se siente Con nosotros Y nos dé explicaciones Si las explicaciones Son justificadas Pues miraremos A ver qué se hace O en caso De que no estén Justificadas Pues miraremos Jurídicamente Qué es lo que hay que hacer Ante los señalamientos De la abeduría contractual De la Cámara de Comercio El secretario De infraestructura Asegura Que desconoce De donde proviene De donde proviene La desinformación Asimismo En el informe Aseguran Que no se les ha dado Información Cuando la semana pasada Citamos Al doctor Trofélico En Bucaramanga ¿Cuáles son las obras De la autopista Y cuáles son Las irregularidades Que ha encontrado La abeduría Sobre las obras Que se están ejecutando En Bucaramanga Y qué le podemos Responder a la comunidad Excelente eso Mire el SENA En Bucaramanga Lanzó una cantidad De proyectos De investigación Para que la gente Se vincule A este tipo De proyectos Y de verdad Se capacite bien Y haga quedar A Santander Como una de las empresas Con personas Más sabias En la conformación De empresas Y los más capacitados Para aplicar O para obtener Un empleo Los días 14 Y 15 de mayo Se realizará El onceavo Encuentro departamental De semilleros De investigación Para promover Los sectores productivos De la región La institución Hace parte De 54 universidades Y colegios De toda Santander Y hasta hace muy poco De todo norte De Santander Vamos a presentar 80 proyectos De investigación En ciencia En tecnología En innovación En todas las áreas Del saber Y se va a realizar Justamente Ese evento En el SENA El jueves 14 Y viernes 15 de mayo El SENA Y la red colombiana De semilleros De investigación Red Colsi Llevarán a cabo Este importante Evento académico Donde participarán Más de 800 personas Interesadas En la investigación En ese compromiso Nosotros tenemos Tecnoparque Tecnoacademia Investigación aplicada Por eso quisimos Que este evento Departamental Importantísimo Para lo que es Calidad de la formación Se realizara aquí En el SENA Tenemos 95 proyectos De investigación De más de 450 Aprendices Que vamos a presentar Igualmente Vamos a fomentar El tema De la investigación Aplicada En todos nuestros Aprendices En Santander Bueno invitamos A los santandereanos A los investigadores A los centros De investigación A las personas Que estén comprometidas Con la innovación Con la investigación Con el desarrollo Tecnológico A que participen Este 14 y 15 De mayo En el SENA Aquí en la carrera 27 Y participen De las diferentes ponencias De investigación Que se vienen Desarrollando En todo Santander Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves De promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral En este mes de las madres Bicicletas Milán Tiene el regalo Perfecto para mamá Para que mamá Se ponga más bonita Y cuide su salud En Bicicletas Milán Bicicletas estáticas Elípticas Magnéticas Gimnasio Multifuerza Bicicletas Y mucho más Bicicletas Milán Para mamá El regalo perfecto Todo a precios de mayorista Compruébelo Los motociclistas en Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro Ford Blast Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia A los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto de fábrica Aule Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Y no se le olvide Que en Ford Blast Están vendiendo En la esquina De la carrera 18 Calle 48 Ford Blast Chipi Chape Y Santanderiana de cascos Están vendiendo Los lujos Para las motos Aquellos que compran Una WIWI Y les gusta engallarla Ahí Los que quieren Comprar el baúl Para la moto Porque está prohibido Cargar en la moto La herramienta O una Amarrada con un lazo Esto está prohibido Lo para un policía Y lo parte Seguro que le hacen parte Le hacen comparendo Entonces evite Se compra ese un baúl Y estále solo a la moto Además la seguridad De guardar un bolso Un casco ahí Para que no le roben nada Especialmente las mujeres Para que le pongan baúles A su moto ¿Por qué razón? Porque se confían Solamente en el baúl De adentro Y los baúls de adentro Los ratas están violando Las cerraduras Y roban Entonces por Plachi Pichapa y Santanderiana De cascos En Barranca Bermeja Grave la situación Está volviendo La época En que Barranca Bermeja Era un matadero De gente terrible Volvieron los crímenes Volvieron los homicidios Porque las bandas criminales Quieren seguir haciendo De las suyas En esa ciudad Del puerto petrolero 29 muertes En lo corrido De 2015 Y 27 familias Han sido víctimas Al tener que dejar La ciudad O ver partir De manera forzada A uno de sus familiares Así lo dio A conocer Credos Desde donde muestran Su preocupación Por los índices De violencia Que se han incrementado En Barranca Bermeja Durante este año Es preocupante De que hoy Se eleven A 29 muertes Violentas Con un resultado De 27 personas Desplazadas A raíz De este índice De criminalidad Es un efecto Dominó Donde Por causa De la criminalidad Los familiares De estas víctimas Deben desplazarse De la ciudad Para salvar Su vida Credos Instó a las autoridades A ejercer mayor control Y seguridad En Barranca Bermeja Estamos haciendo Un llamado A las autoridades Que tomen cartas En el asunto Su intervención Debe ser En red No se puede Particularizar La acción De cada institución A la que se Debe La protección De los pobladores De Barranca Bermeja De esta manera Credos Continúa su trabajo En defensa De los derechos Humanos De quienes Se han convertido En víctimas De la violencia De la ciudad Bueno Y es que La violencia No perdona A nadie Miren Barranca Bermeja Pasa ese Matadero de gente En Ocaña A raíz de que En el catatumbo Están sacando coca De que está El grupo de las FARC Del ELN Que está El EPL Que están Las bandas Criminales Pues Están matando Gente Que da miedo En Pueblo Viejo Cerca de Ocaña Resulta Recuerdan ustedes La nota que le pasó Ayer del secuestrado Que liberaron Que liberó El ejército Que rescató El ejército Cuando se cayó En helicóptero A los ratas Bueno Listo Se acuerda De que Hace poco Secuestraron También A un avicultor Cerca A una finca De Ocaña Resulta Que Alguno De ellos O ellos Algunos De los muertos Estaban involucrados En el secuestro De ese De ese avicultor Si es una mano negra Bienvenida sea Y que la traigan Para Bucarabanga Porque aquí hay que matar Muchos ñeritos Que están mal Matar no Perdón Se me equivoqué Disculpe Poner en cintura En el orden A muchos ñeritos Que están atracando Con cuchillos En los barrios Que ojalá lleguen aquí Si fue Es así Si no Vean En Ocaña Le dieron mate mate Le dieron tuki tuki lulú A los que Al parecer Oriundo de Agua Chica Fueron los que Secuestraron A ese Hacendado A ese avicultor Dos personas Fueron asesinadas En un paraje Cercano al municipio De González Sur Del departamento Del Cesar De acuerdo a la información Suministrada Por campesinos Del sector Los cadáveres Fueron encontrados En el sitio Conocido como Pueblo Viejo Antes de llegar A una laguna Del centro poblado De este municipio Versiones fragmentarias Señalan que se encontraban En avanzado estado De descomposición Y al parecer Hace días Se presentó El asesinato Estas personas Fueron identificadas Como José Luis Becerra Bautista De 33 años Y Pedro Cruz Moya De 36 años Natural de Agua Chica Con este asesinato Se enlazan Otros hechos El pasado 30 de abril Fue secuestrado El comerciante Alirio Navarro Jaimes Y en el operativo De liberación Fue capturado Elisaid Becerra Bautista Quien hizo parte De la banda De delincuentes Que se había dedicado Al secuestro De varios ciudadanos De Ocaña Y Sur del Cesar Las autoridades Le imputaron Los delitos De secuestro Y concierto Para delinquir Con el asesinato En el municipio De González Se pudo establecer Que José Luis Becerra Bautista Era hermano Del secuestrador De 33 años Con este crimen Se abre otra página De la investigación Pues los hermanos Becerra Bautista Estarían relacionados Con el secuestro Y posterior asesinato De Alexis Pérez Pérez Quien fue hallado Un año después De su desaparición En un sector rural De Ocaña Jurisdicción De Pueblo Nuevo Recordando Que sus restos socios Fueron entregados A sus familiares Luego de dos años De desaparecido En Motos y Motos Accede a tu crédito Fácilmente Aprobación inmediata Compre la Agility 125 o 150 En Motos y Motos Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el Grupo Manejar Piedecuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro obligatorio Y su run personalizado Domos y Aceros Tolosa Una empresa santandereana Con más de 20 años De experiencia En la fabricación Reparación Y mantenimiento De domos En policarbonato Fijos o corredizos Eléctricos o manuales Pasamanos en acero Y vidrio de seguridad Portones americanos Eléctricos Fachadas Y puertas En vidrio de seguridad La calidad Diseños vanguardistas Y el uso De los mejores materiales En el mercado Son nuestra carta De garantía Domos Y Aceros Tolosa Seguimos en impacto Defensor de los motociclistas Miren Barranca Bermeja Que tal la que se inventó El rector de la UIS Que me parece Que es cuota El gobernador Le dio porque Diz que Alquilar unos predios De la universidad Le dio Diz que Por poner otra gente Que no es de la universidad Dentro de la universidad Y ahora Diz que quiere vender Unos terrenos Que son de la UIS De Barranca Bermeja Con razón Están arrechos Los estudiantes Una nueva protesta Surgió en las últimas horas Se trata de los estudiantes De la seccional De la universidad Industrial de Santander UIS En Barranca Bermeja Estamos todos los estudiantes En las sedes regionales De la UIS Informando directamente A los estudiantes A nuestros compañeros De las sedes Que está pasando En la universidad Y son una serie De medidas antidemocráticas Y represivas Y privatizadoras Del rector Pues ha hecho Unas reformas Como crear una fundación Que se llama Parque Tecnológico Guatiguara Para administrar El Parque Tecnológico Guatiguara Que le pertenece A la universidad Y eso haría Que otros socios Pueden entrar a la universidad A adueñarse Y administrar El patrimonio De la universidad Y eso es vender A la universidad Los motivos De esta protesta Tienen que ver Con el manejo administrativo Que el actual rector Le da a este estamento Universitario Estamos en huelga Y la huelga Es un derecho Constitucional Que tenemos nosotros A oponernos A las medidas Que nos aparecen Antidemocráticas Y que creemos Que nos atropellan Como ciudadanía Y como estudiantado Luego del mítin Adelantado Los manifestantes Retornaron a la sede De la UIS Donde continúan Sus reclamos Y protestas Bueno Bien por esos estudiantes Que no se quedan callados Y que ojalá Con el mismo émpito Sean así No, vamos con la otra nota La que tiene que ver Con lo que dice La gente de Metrolínea Cómo se siente En Metrolínea ¿Se siente seguro? O la mujer siente Que le tocan las nalgas Que las roban Que atracan ¿Qué dicen los ciudadanos? Porque aquí Como en Bogotá A pesar de que hay policía Sigue el mismo robo Y sigue la misma robada De pasajes Los que se cuelan Falta de civismo Falta de cultura Falta de que vuelva A colocar en las escuelas En los establecimientos De educación La urbanidad Eso se acabó Eso tiene que volver A renacer De lo contrario Esto no progresa Colombia anda mal Y Caramanga Peor No hay civismo No hay cultura No hay respeto ¿A qué se debe? En las escuelas No enseñan eso Como nos enseñaron A nosotros Eso era lo primero La urbanidad Bueno Yo como ciudadano Bumangués Le sugiero a Metrolínea Más seguridad Colaboración de la Policía Nacional Para que no ocurra Lo que está ocurriendo Últimamente Y Y le Paren más bolas A esa problemática Por la que está pasando El vandalismo En Metrolínea Soy usuario En Metrolínea Dos, cuatro veces En el día El vandalismo En Metrolínea Es sencillo Porque Metrolínea No tiene gerente Nadie responde De las cinco o seis empresas Que conforman Ese servicio público Nadie responde Por nada Y Los policías Que han colocado En ciertas paradas Son Policías Que realmente Uno No los ve Que Aparte Que controlan Los colados No hay No digamos No hay una revisión De las personas Que entren allá Más que todo Las ventas Bastantes ventas Ventas Y De Comida Y Con papeles ¿Sí? O sea Incomoda más que todo Es eso La La venta De De los productos La La pedidera Como se dice Más que todo Es eso lo que yo veo Lo malo en Metrolínea No Y sobre todo Que construyeron Las estaciones De Metrolínea Invadieron el espacio público Y la alcaldía No dice nada Ahí si no Pero en cambio Un pobre vendedor ambulante Le quitan lo que tenga A una señora Que venda tinta Le quitan el carrito A los tintos A un señor Que tiene una tiendita Y deja el espacio Para que la gente circule Pero sacó una silla Con dos mesitas O dos sillas Dos mesas Le quitan la silla Y la mesa El espacio público ¿Qué? Ah ellos si se la montan Eso si está grave Bendiciones para todos Saludos Motero Oren mucho por mi Para que Dios nos siga bendiciendo Yo oraré por ustedes Feliz noche Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Tomor ¡O nutico! Tomor ¿Qué? ¿Qué? El weighs ¿Qué? ¿Qué?